El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 18 de febrero, Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor, dichosos los que temen al Señor, dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos, poderosos serán sus descendientes, Dios bendice a los hijos de los buenos, dichosos los que temen al Señor, fortuna y bienestar habrá en su casa, siempre obrarán conforme a la justicia, quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla, dichosos los que temen al Señor, quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre, dichosos los que temen al Señor.